Hola a todos, hoy les comparto nuevamente el Evangelio y luego las palabras del Padre Alex. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 21. Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo los odia, sepa que antes me ha odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más grande que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. Pero los tratarán así, a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Es palabra de Dios, te alabamos Señor. A continuación, las palabras del Padre Alex. Buenos días, queridos hermanos. Seguimos compartiendo juntos la palabra de Dios. Hoy, más claro el mensaje del Señor no puede ser. ¿Por qué esperamos que nos acepten todos, o nos vaya bien en todo, sea nuestro Maestro, sea nuestro Señor, sea Dios? Dios, no fue todo un camino de gloria. Descubrir la luz pascual en el fracaso, descubrir la luz pascual en el dolor, en la cruz. Descubrir la luz pascual cuando me va mal, cuando no sale como yo había pensado o yo pensé que tendría que ser, es ahí donde el dolor, el sufrimiento, la tristeza, tiene una esperanza nueva. ¿Por qué espero que todos me acepten? Si el mensaje del Evangelio molesta. Si la verdad de Jesucristo incomoda. Entonces, preocuparme si todos me alaban. Preocuparme si a nadie le molestan mis palabras. Porque quizá no me estoy dando cuenta y entonces me estoy haciendo del mundo. El cristiano tiene que vivir en el mundo para instaurar el reino de Dios, pero con los ojos puestos fijos en el cielo. Ese es nuestro lugar, ese es nuestro camino, ese también tiene que ser nuestro deseo. Ese tiene que ser también nuestro modo de obrar. Estar en el mundo, pero sabiendo que no somos del mundo. Que estamos en el mundo para llevar el Evangelio de Jesucristo, pero que al mundo no le va a gustar aquello que tenemos para compartir. Por eso, pidámosle al Señor hoy que nos dé la fortaleza que viene de su palabra, que viene de su espíritu. La fortaleza de saber que estamos en Él cuando somos perseguidos. Pero que Él nos acompaña, nos sostiene y nos renueva. Que el Señor te bendiga, bendiga a tu familia, a tus seres queridos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.